Rockstar realiza cambios de última hora en la Pantera de Cayo Perico y además se viene algo muy interesante la semana que viene. Muy atento, que comience el vídeo. En primer lugar recordarte que tienes un 35% de descuento en el submarino y todas sus renovaciones. El sonar, el taller de armas, el sparrow, etc. Si quieres comprarlo, perfecto. Yo me compré el submarino con el sparrow. El sonar te sirve para encontrar alijos ocultos, que ya te hablaré más adelante. Pero bueno, vamos poco a poco. Si no te deja comprar el submarino deberás ir primero al The Music Locker, que es el club nocturno que hay al lado del casino. Así que entras en el club nocturno ese y bajas las escaleras y encontrarás a Madraso. Ves la cinemática y después ya tendrás disponible el submarino. Lo tendrás que comprar en Warstock. Cuidado con eso, que siempre vendrá alguno diciendo, no me sale. Ahí lo tienes. Rockstar también te regala esta camiseta por completar el golpe a Cayo Perico. Y ojo, te dará este sombrero si completas el golpe a Cayo Perico utilizando el vehículo de aproximación Bellum. Es decir, que en vez de entrar por el túnel de desagüe tienes que utilizar el Bellum para que te den este sombrero. Dicen que estas dos cosas estarán agregadas a tu armario antes del 2 de diciembre de 2022. Luego también regalan estas dos camisetas por iniciar sesión, ya que están celebrando el 25 aniversario de Grand Theft Auto. Cosa que estas dos camisetas ya las han dado. Es decir, ya las tengo. También dan una bonificación de 100.000 dólares por encontrar 30 alijos ocultos. Puedes utilizar el mini submarino que tienes que comprar con el submarino o el toreador. Pero ojo, debes comprar el sonar para poder hacer esto. Ya no sé si os merecerá la pena o no, porque es muy caro todo para lo que te van a dar. Si te quieres entretener buscando alijos ocultos por el mar, pues puedes hacerlo. Lo puedes hacer sin sonar, pero te va a ser dificilísimo. Así que, si tienes el sonar y tienes el toreador, por ejemplo, puedes meterte por el mar y verás los alijos ocultos. Son 10 alijos ocultos diarios, es decir, cada día. Y cada alijo te dará 7.500 dólares. Para activarlo deberás darle a R3. Con el toreador será muchísimo más fácil. Para activarlo en el toreador simplemente pulsas R3 y ya está. Pero ya digo, el sonar del submarino lo tienes que comprar. Y no tienes que hacer nada más, ni modificar nada, ni nada. Simplemente pulsas R3. Si te quieres entretener buscando estas cosas, pues adelante. Yo te animo a que lo hagas. También recordarte que Cayo Perico recibió un nerfeo hace unos meses que consiste en aumentar el tiempo que tienes, el tiempo de espera para poder volver a hacer el golpe a Cayo Perico. Antes tardaba 15 minutos aproximadamente en llamarte Pavel para que puedas preparar el siguiente golpe. Pero ahora tarda 3 días del juego. Un día del juego equivale a 48 minutos de la vida real. Por lo tanto serían 48 minutos de la vida real por 3 días del juego. Que serían aproximadamente unas 2 horas y 20 minutos lo que tardarías en volver a hacer Cayo Perico. Luego ya con las preparatorias y tal. Pero no solo eso. Eso es si lo haces tú solo. Si haces el golpe tú solo. Si lo haces con un amigo, el tiempo de espera será de 48 minutos de la vida real. Un día del juego. Prácticamente es el mismo tiempo de espera para todos los golpes. Ya que se nivelaron todos y todos los golpes tienen ese tiempo de espera. Me hicieron otro cambio importante en Cayo Perico. Y es, si tú robas el botín que más valor da, que es el diamante rosa. Pues la probabilidad de volver a salir en las próximas 72 horas de la vida real se reducirá. A cambio, los botines secundarios verán incrementado su valor. Aquí podemos ver el cuadro donde dice, dentro de las 72 horas de la última partida que has hecho. Y aquí puedes ver que el tequila tiene un 60% de salir. Y el diamante rosa tiene un 10%. Y podemos ver que los botines secundarios aumentarán dependiendo de lo que te salga. Si te sale el tequila, pues se incrementarán un 20%. Si te sale el rubí, un 10%. Si te salen los bonos al portador, te aumentarán un 5%. Y si te sale el diamante rosa, no aumentarán. Tienen probabilidad de salirte el diamante rosa. Pero se reduce mucho, porque tiene un 60% de salirte el tequila. Y si no haces callo perico en 3 días, tendrás un 0% de que te salga el tequila cuando hayan pasado los 3 días. Y un 20% de que te salga el diamante rosa. Y los objetivos secundarios, como el dinero, la cafeína, el metal, pues volverán a su valor inicial. Ya que habrán pasado las 72 horas de la vida real. Entonces ya no estarán incrementados. Y esto es en cuanto al nerfeo y todo esto. Viene otra cosa que tienes que saber. La Pantera está activa desde el 17 de noviembre de 2022, ojo, hasta el 21 de noviembre de 2022. Se ha reducido la semana de bonificaciones. ¿Por qué? Porque Robstar anuncia un evento el día 22 martes. Que es un desafío comunitario de alto riesgo. No sé a qué se refería con eso. Me suena mucho más a marketing que otra cosa. Pero, ojo, porque también viene un coche nuevo. Que será el último coche que falta por salir. Así que muy atentos a eso. La Pantera, recuerda que solo te saldrá una vez en esos días que te acabo de decir. Que lo podrás hacer con otro personaje y podrás salirte con otro personaje. Que si tú tienes el golpe a Callo Perico preparado, pero todavía te faltan algunas misión preparatorias. Lo normal es que lo canceles. Le llames a Babel y canceles el golpe. Y si ya tienes el golpe completamente preparado. Y todas las preparatorias simplemente te faltan por hacerlo y tienes un botín que te interesa. Pues complétalo. No pasa nada. Pero luego te tendrás que esperar como unas dos horas para volver a hacerlo. Entonces ya decides tú. Y después de eso te saldrá la Pantera. El que ha comprado el submarino. Ahora. Sí o sí va a tener que comerse los documentos de Madraso. ¿Vale? Sí o sí. Entonces ahí no te va a salir la Pantera. Aunque ahí no te va a salir la Pantera. Primero tendrás que completar el golpe por primera vez. Y después te saldrá la Pantera. ¿Vale? Que quede claro ya. Así. Entonces recordar que esto termina el 21 de noviembre lunes de 2022. Y el 22 empezará otro evento. Diferente. La Pantera ya no estará. Perdón por la equivocación del 23. Supuse que acabaría el 23 porque como siempre acaban los miércoles. No sé por qué ahora ha acabado el lunes. Pero bueno. Es lo que hay. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Para vosotros jugadores. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto.